6 consejos para el cuidado de la ropa de algodón un truco sencillo y eficaz para cuidar nuestra ropa de algodón es separar las prendas de color de la blanca a la hora de lavarlas pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer número 1 temperatura y tipo de detergente tenemos que prestar especial atención a la temperatura del agua con la que lavamos así como comprobar que tipo de detergente utilizamos no debemos utilizar jamás agua caliente para lavar la ropa de algodón porque puede hacer que destiña e incluso encoja su tejido y debilitarlo si tu lavadora tiene opción de lavado delicado sería la mejor opción además no olvide que el lavado excesivo del algodón puede hacer que la fibra quede maltratada intenta lavar las prendas de algodón todas juntas número 2 secadora la secadora puede ser un invento fantástico sin embargo puede hacer que cierto tipo de prendas se rompan y se dañan si quieres utilizarla mantén el ciclo de secado a un mínimo si prefieres tender la ropa hazlo en un lugar fresco y que no incida la luz del sol directamente el sol puede dañarla a la larga ya que debilita igualmente la fibra número 3 utilizar el almidón el uso del almidón hace que la ropa de algodón perdure por más tiempo no obstante no hay que aplicarlo tras cada lavado basta con hacerlo de vez en cuando para que esa prenda dure más número 4 atención a la plancha la plancha es imprescindible en algunas prendas como son las camisas o cierto tipo de camiseta o pantalones si desea utilizarla hazlo a una temperatura alta porque este tipo de tejido se arruga mucho número 5 sistema de almacenar la ropa las polillas son amantes del algodón por lo que debe prestar atención y guardar tu ropa en un lugar seco limpio y libre de polillas mantén un armario organizado para que la ropa no se arrugue ni se tropee si quieres utilizar unas prendas de algodón que ha estado durante mucho tiempo guardada lo ideal sería sacarla un par de horas para que se ventile número 6 mojar el algodón es conveniente mojar el algodón antes de lavarlo dependiendo siempre la suciedad que presente la prenda en cuestión si está muy sucia lo ideal es dejarlo en remojo durante toda la noche con polvo de detergente el algodón es un material muy resistente y es uno de los tejidos favoritos de las personas por la comodidad y a lo gusto que estamos cuando llevamos este tipo de prenda ahora ya sabes como lavarla de una mejor manera intenta siempre evitar la alta temperatura y más si es ropa de color y separala para no tener ningún disgusto no 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 no